Habitantes de la calle Araucaria en la colonia Nueva Foresta piden al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ayuda por la falta de agua que se presenta en dicha colonia, en donde precisamente este lunes inauguraron la rehabilitación de la calle. Y la calle aquí está muy bonita, lo que le comentaba hace rato al presidente, pero pues eso de nada nos sirve, ya que lo que me preguntan, porque hay muchas casas solas, es por la falta del agua. Mencionaron que en la zona llegan recibos del agua por más de 300 pesos bimestrales, mientras que en otras zonas llega casi a la mitad de precio, y en esas zonas donde está más barata el agua sí llega el vital líquido, y en Nueva Foresta no. Aquí es una de las zonas donde llegan más caros los recibos, yo he ido en terapas con recibos de agua de otras colonias, de balcones del valle, ahí por el parque Tangamanga, acá por la Colón Estadio, recibos de 160 pesos, y aquí nos están con unos 320 pesos de agua, y cuando no la hay, y esa es la razón por la que muchas casas están solas, no la puede uno rentar ni nada, porque luego te preguntan que si hay agua, y ya les tienes que decir que no. Señalaron que ante la necesidad han llegado a conectarse con bombas a las tomas del agua para obtener el vital líquido, por ello han recibido amenazas por parte de la delegada de Interapas de Soledad, Natalia Castillo Vera, con multas que rondan en los 60 mil pesos. Una vez vino aquí cuando andaban pavimentando, y llegó amenazando que si tenían bombas iban a multar, hasta con 60 mil pesos, porque estaban las bombas directas supuestamente a la red, pero hay negocios grandes, a lo mejor no aquí, pero en otros lados que tienen sus bombas directas, y ahí no les dice nada. Ahora para agarrar agua hay que levantarse en la madrugada. Desde el Ayuntamiento Municipal les han dicho que procederán a desafiliarse del Interapas y administrar el vital líquido para los soledenses. Los presidentes municipal dicen que están haciendo la gestión para ver si se pueden independizar de lo que es Interapas y ya ellos hacer los cobros y tratar de rehabilitar todo el servicio, el mal servicio que se tiene. El vecino de la colonia Foresta relata lo que han tenido que hacer para conseguir agua en el aljiber en los últimos cuatro años. Entonces desde hace cuatro años que no les cae ni gota de agua? No, no. Caí en la noche y muchas veces succionándole con una manguerita para que caiga en el aljiber. Héctor Morán, Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video